Primero y antes que nada queremos agradecer muy profundamente a todas las organizaciones y partidos del Frente de Todos que hoy acompañan esta conferencia de prensa. Queremos agradecer a todas las muestras de apoyo que hemos tenido, a todos los comunicados de repudio por el atentado que ha sufrido el partido y queremos agradecer también muestras de otros legisladores y otros concejales como el diputado Frangul de la UCR, como el concejal Diego Robela también, que han tenido palabras de acompañamiento para el ataque que ha sufrido nuestro partido. Consideramos realmente un hecho repudiable y que no hay que bajarle la envergadura que tiene lo que ha sucedido acá en el partido. Nosotros esta situación la atamos con lo sucedido con el intento de asesinato de Cristina, de nuestra querida vicepresidenta, quien conduce los destinos del peronismo de la ciudad de La Plata también. En nuestra sede es uno de los tantos puntos en la ciudad de La Plata en el cual se han efectuado las convocatorias. Las convocatorias en defensa de Cristina y la convocatoria también una vez sucedido este lamentable, repudiable hecho que es un hecho histórico lo que ha pasado con Cristina y el intento de asesinato. Y quiero hacer hincapié en las palabras intento de asesinato porque lamentablemente vemos una corriente política y periodística que le quiere bajar el tenor a lo que ha pasado en nuestra patria. Y la verdad que nosotros desde el Partido Justicialista de La Plata y sé que hablo también por los miembros integrantes y las miembros integrantes del Frente de Todos, estamos sumamente preocupados por la escalada que está teniendo nuestra situación política actual. Queremos desde el Partido Justicialista de La Plata también llamar a que se tomen las medidas, a que podamos bajar un cambio y entender que la discusión política hay que darla dentro del plano desde lo político. Nosotros sinceramente estamos muy preocupados por el tenor que están tomando los sucesos y también estamos preocupados por esta corriente que recién manifestaba de querer bajarle intensidad a la gravedad del hecho que ha pasado. Y como lo dijimos desde un primer momento, no solamente que atacan a la figura de Cristina por Cristina misma, sino que están atacando a un símbolo de la política contemporánea del cual cientos de miles, millones de argentinos y de argentinas estamos convencidos que es una bandera política y a la cual se está agrediendo como tal por ser una bandera política y de esperanza de millones de argentinos y de argentinas.